¡Yeehaw! ¡Yeehaw! Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el florecilla Río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy Armando Formando escándalos, cierto ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amiga ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobríate, espírate, dígate Ya tú sabes pa' dónde par Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada ¡Ay, mi madre! Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, gaga Yo soy Armando Formando escándalos, cierto ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Trae tu amida ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, mami, oh